Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura. México es privilegiado en la industria, la innovación y el comercio internacional al compartir una de las fronteras más dinámicas del planeta con los Estados Unidos de América y Centroamérica. Hidalgo se ubica en la región centro país donde se genera el 38.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Se capta el 66.2% de la inversión extranjera y se contribuye con el 18% de las exportaciones. Nuestro estado cuenta con una excelente infraestructura carretera y ferroviaria que conecta de manera rápida y segura con las regiones norte y sur del país, así como importantes puertos en el Océano Pacífico y el Golfo de México. Hidalgo se mueve para elevar la competitividad y el desarrollo de su economía. El gobierno del estado desarrolla estrategias para construir una economía basada en el conocimiento que genere empleos de mentefactura mejor remunerados y empresas basadas en la innovación que incrementen el ingreso de los habitantes. El gobernador José Francisco Olvera Ruiz ha creado el proyecto estratégico Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura, bajo el modelo de triple hélice, teniendo como pilar conceptual la articulación entre gobierno, empresa y academia. Para detonar este proyecto, se contó con el apoyo decidido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien anunció su compromiso de impulsar la edificación de Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura, incluyendo el Centro Nacional de Innovación Textil y del Vestido en conjunto con la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional del Emprendedor, la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, la Cámara Nacional de la Industria Textil y el Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología. Mediante Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura, se fortalecen las vocaciones y los sectores estratégicos de Hidalgo. Textil vestido, metal mecánica, logística y economía del conocimiento, se construye un desarrollo urbano de 175 hectáreas al poniente de la ciudad donde se suman los recursos académicos y financieros para elevar la competitividad de la región. Se trata de un ecosistema para la investigación científico-tecnológica y su conversión en productos y procesos innovadores bajo altos estándares de sustentabilidad, cuyas instalaciones contarán con espacios disponibles para oficinas de negocios, actividades culturales, hotel, zonas habitacionales para investigadores y residencias estudiantiles. El complejo cuenta con un acceso principal, hito arquitectónico, basado en una estructura textil que representa el ADN humano, una arteria principal de tres carriles por sentido con una longitud de 2.1 kilómetros, y se encuentra en construcción un eje secundario transversal con características similares en una longitud de 900 metros, vialidad de acceso al Instituto Politécnico Nacional de 329 metros, una planta tratadora de aguas residuales con capacidad de 40 litros por segundo con tecnología bioreactor combinado, única en su tipo en el estado. La acometida eléctrica llegará de la subestación aeropuerto por ductería subterránea de 6.5 kilómetros, operando a través de seccionadores telecontrolados, con una capacidad total de 10 megavolts ampere. Cuenta con edificaciones ambientalmente sustentables bajo normas nacionales e internacionales, sumando tecnología de vanguardia como alumbrado público con celdas solares, amplias áreas verdes que fomentan la recarga de mantos acuíferos, reserva ecológica para especies endémicas, movilidad inalámbrica en espacios públicos, así como amplias vialidades amigables al peatón y al ciclismo. En 60 hectáreas se construye el campus más grande del Instituto Politécnico Nacional fuera de la Ciudad de México, proyectado a una capacidad de más de 10.000 alumnos de educación media superior, superior y posgrado, el cual abrió sus puertas en agosto del 2014 a 1.450 alumnos de educación media superior. Con la instalación del Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Centro de Agrobiotecnología, se generará investigación en áreas como biotecnología, petroquímica y nutracéuticos. Se desarrollará un espacio común de la educación superior tecnológica de Hidalgo, conjugando esfuerzos con el Sistema Tecnológico Nacional de México y las universidades tecnológicas del Estado, en los sectores estratégicos de agroindustria, energía, tecnologías de la información y medio ambiente, con centros de investigación y desarrollo tecnológico vinculados con importantes puntos logísticos como la Plataforma Logística de Hidalgo Plata y la Terminal Intermodal Logística de Hidalgo. La Secretaría de Turismo Federal y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo colaboran en la construcción del Centro de Exposiciones y Convenciones con una capacidad de 3.500 usuarios. Se genera un ecosistema de innovación de clase mundial con infraestructura que crea un ambiente sustentable donde hombre, tecnología y medio ambiente interactúan en armonía. El camino de la innovación y generación del conocimiento es el objetivo que se ha trazado. Hidalgo abre sus puertas a nuevas inversiones nacionales e internacionales para seguir moviendo a México desde esta tierra de trabajo. Pachuca, ciudad del conocimiento y la cultura. Gobierno del Estado de Hidalgo.